Cuidado el Señor, cuidado el Señor Como son cabralones, como son cabralones Pues al tarde del orden, pues al tarde del orden Que se van goleando Como un camarón de cama, como un camarón de cama Que se van goleando, como un camarón de cama Y al tanto el aire Y al tanto el salado, al tanto el salado Que se van goleando, como un camarón de cama Y al tanto el aire Y al tanto el mar y al tanto el aire ¡Gracias!